El pozo y el péndulo La acción del pozo y el péndulo se sitúa en Toledo en el año 1808 Y ya, atrévase, atrévanse, atrevámonos, ustedes y nosotros, a vivir una escalofriante historia La historia de el pozo y el péndulo Quédense a oscuras, en tinieblas Todos somos él Él, el que ahora, recuerda, recuerdo, recordamos Usted y yo, todos Estaba agotado, muy agotado Totalmente rendido, tras una larga agonía Sentía unas náuseas de muerte Me desataron Brutalmente Dejaron que me sentara Noté que los sentidos me abandonaban La sentencia Muerte Muerte La atroz La espantosa La temida sentencia Fue lo último que hoy con claridad Y después Después El murmullo de las voces de los inquisidores Era como si Como si se concentrara En un murmullo oscuro En un vago zumbido Soñoriento El zumbido El zumbido Trajo a mi mente La idea de Revolución Puede que Porque En mi imaginación El zumbido Lo asociaba Con el ronroneo De una rueda de molino Una rueda que rotaba Pero Duró poco Ya que pronto Dejé de oír Sin embargo Durante un buen rato Seguí viendo Viendo Y con que Terrible exageración Que es lo que veía De una forma tan Distorsionada Los labios de los jueces Con sus togas O con sus hábitos Con negras vestiduras Negras Muy negras Pero Los labios Me parecieron blancos Más blancos que el papel Y grotescamente delgados Muy finos ¿Por qué tan finos? Finos por la intensidad De su expresión De firmeza De resolución Inmutable De inflexible Y riguroso Desprecio Del dolor humano Del sufrimiento De la tortura humana Muerte Muerte Vi Vi Que los decretos De lo que para mí Suponía el destino Aún salían De aquellos labios Los vi gesticular Retorcerse Al pronunciar Palabras de muerte Que espantosas Muecas Les vi articular Las sílabas De mi nombre Pero Me estremecí Porque No soy yo Sonido alguno Vi también Durante Unos momentos De horror Deligante El suave Y casi Imperceptible Ondear De las negras Colgaduras Que ocultaban Los muros De la sala Mis ojos Se detuvieron En los siete velones Que había Sobre la mesa Al principio Mostraban Apariencia De caridad Y parecían Esbeltos Y blancos Ángeles Que iban A salvarme Pero De pronto De mi espíritu Se apoderó Una náusea Mortal Sentí Que todas Mis fibras Se estremecían Como si hubieran Sido tocadas Por los hilos De una batería Galvánica Por una pila Eléctrica Aquellos ángeles Se convertían Se transformaban En espectros De llameantes Cabezas Supe que de ellos No podía esperar El recibir Ninguna ayuda Entonces Penetró en mi fantasía Como una rica Y profunda Y profunda nota Musical La idea Del dulce descanso Que debe haber En una tumba Llegó furtiva Calladamente De una forma De una forma Apacible Cautelosa Me pareció Que tuvo que pasar Bastante rato Para que La apreciara Clara Plenamente Pero En el momento En que Mi espíritu Lograba Sentirla En el momento En que Acaricí Tal idea Las figuras De los jueces Se desvanecieron Ante mí Como por arte De magia Las velas Se hundieron En la nada En la nada Las llamas Se apagaron Y sobrevino La más negra De las tinieblas Todas mis sensaciones Fueron Tragadas Engullidas En un vertiginoso Y alocado descenso Tan alocado Y vertiginoso Como El del alma En el Hades En el lugar De los muertos Y el universo Ah El universo El universo Ya no fue más Que silencio Quietud Calma Y noche Me había desmayado Desmayado Si pero No obstante No perdí de todo El conocimiento No había perdido Completamente La conciencia No sé cuánto Me quedaba De ella Pero Me quedaba Y es que En el sueño En el sueño Más profundo En el más grande Sobor No En un delirio No En un desmayo No En la muerte En la muerte En la muerte No Porque Incluso en la tumba No todo se pierde No todo está perdido De lo contrario No existiría La inmortalidad Para el hombre Al despertarnos Del más profundo De los sopores Rompemos El finísimo velo De algún sueño No obstante Un segundo después No nos acordamos De haber soñado Tan frágil Era el tejido Cuando Volvemos a la vida Después de un desmayo Pasamos Por dos momentos Primero El del sentimiento De la existencia mental O espiritual Segundo El de la existencia física Si al llegar A ese segundo momento Pudiéramos recordar Las impresiones Del primero Es probable Que las encontráramos Llenas de recuerdos Del abismo Que se abre Más atrás Y ese abismo ¿Qué es? ¿Cómo al menos Distinguir Sus sombras De las de la tumba? Pero Si las impresiones De los que llamo La primera etapa No vienen A la llamada De la voluntad De todos modos Después de un largo Intervalo No aparecen Sin ser invitados Aunque Nos maravillemos De donde pueden salir Quien nunca Se ha desmayado No llega a ver Entre las brasas Brillantes De los fuegos De chimeneas Raros palacios Y caras Extrañamente Familiares No contempla Flotando en el aire Visiones Visiones tristes Que los demás Que los demás No pueden ver No es el que piensa Acerca del perfume De una nueva flor No es que sentirá Exaltar su mente Ante el sentido De una cadencia musical A la que antes No había prestado Ninguna atención Entre frecuentes Entre frecuentes Y reflexivos Esfuerzos Para recordar Entre Hacendradas luchas Para apresar Algún vestigio De ese estado Aparente De aparente Aniquilación En el cual Se había hundido Mi alma Ha habido Momentos En que He vislumbrado El triunfo Ha habido Periodos breves Muy breves En los que He conjurado Unos recuerdos Que la mente Lúcida De un tiempo Posterior Me dice Que solo Pueden referirse A ese estado De aparente Inconciencia Esas sombras De la memoria Revelan De modo Borroso Altas Figuras Que entonces Me levantaron Y me llevaron Silenciosamente Hacia abajo Hacia abajo Abajo Más Y más Abajo En silencio Descendiendo Bajando Hasta que Un horrible Mareo Hizo presa En mí La causa La simple idea De que me hundía De que bajaba Y bajaba Hundiéndome Algo interminable Algo interminable Abajo Más Y más Abajo Y después Un bajo Un horror En mi corazón Un horror Por la sola razón De su calma Una calma Anormal Una quietud Sobrenatural De mi corazón Luego Y la sensación De repentina Inmovilidad En todas Las cosas Como si el cortejo Un cortejo Tan espantoso Aquellos que me llevaban Hubieran cruzado En su descenso Los límites De lo ilimitado De lo infinito Y descansaran Hastiados De su monótona tarea Y pronto Recuerdo Algo llano Plano Y húmedo Luego Todo Todo Es locura La locura De una memoria Que se afana En lucha Con cosas prohibidas De pronto Regresaron A mi alma El movimiento Y el sonido El movimiento Tumultuoso Del corazón Y el sonido De su latida A mis oídos Y una pausa Una pausa En la que Todo fue Vacío Vacío Y otra vez Sonido Movimiento Y tacto Una sensación De hormigueo Por todo Mi cuerpo Y la mera Conciencia De existir De existir Sin pensamiento Algo Algo que Duró Mucho tiempo De repente El pensamiento El pensar Y un miedo Cerval Un espanto Estremecedor Y el esfuerzo Enelante Por comprender Mi verdadero Estado Luego Un deseo Intenso De caer En la insensibilidad Y después Un impulso Revitalizador Del alma Y un esfuerzo Eficaz Por moverme Y entonces Entonces El pleno recuerdo El recuerdo Del proceso De mi proceso Los jueces Las negras colgaduras Muerte 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 La sentencia La náusea El horror El desmayo El olvidar Por completo Lo que a continuación Ocurrió Y ahora Hasta ahora no No he abierto Los ojos Siento Que estoy Tumbado Sin atar Extiendo Mi mano Y cae Pesadamente Sobre Algo duro Húmedo No No la volveré A mover Por un rato ¿Dónde estoy? Intentaré Imaginármelo Imaginar ¿Dónde estoy? ¿Y qué Es lo que puedo ser? Sí ¿Qué es Lo que puedo ser? Yo Deseo abrir los ojos Pero A la vez No No me atrevo Tengo miedo Tengo miedo De que Cuando los abra La mirada que eche A cuanto me rodea No No es que tema Ver cosas horribles ¿Qué es Entonces Lo que verdaderamente Me espanta? Ah Lo que me angustia Es la idea De que No haya Nada Que ver Nada Pero Mi corazón Está angustiado Muy angustiado Abriré los ojos Se confirman Mis peores temores Me envuelve la oscuridad La oscuridad De la noche Me envuelven En las tinieblas Todo negro 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 La intensidad es Como si me oprimiera Como si me ahogara La atmósfera La atmósfera Tiene una pesadez Insoportable No No te muevas Y sigue Sigue razonando ¿Qué? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué estás aquí? Si es que estás aquí En un verdadero aquí El proceso El proceso El proceso De la Inquisición Si A partir del proceso Puedes deducir ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy? ¿En qué situación Te hallas? La sentencia Fue pronunciada Muerte Muerte Pero Desde que fue Pronunciada ¿Cuánto tiempo Ha transcurrido? Que creo Que mucho Mucho tiempo O estoy equivocado Lo que sí no dudo Es de que De que no estoy muerto Muerto no Semejante idea No obstante A lo que leemos En las novelas Es totalmente Incompatible Con la existencia Real Pero ¿Dónde? ¿Dónde me encuentro? ¿Y cómo Me encuentro? Sé que Los condenados A muerte Normalmente Perecen En los autos De fe Y un acto De fe Se ha celebrado En la misma noche En que se me ha juzgado Ayer Hoy ¿Acaso me han devuelto A mi mazmorra A la espera Del próximo sacrificio? Oh no Tendrá lugar Dentro De muchos meses No Eso no puede ser Hay mucha demanda De víctimas Además La mazmorra En la que estaba Como todas Las de los condenados De Toledo Tenía el suelo De piedra Y la luz Había algo de luz No como aquí Tengo Tengo Una espantosa idea Una idea Que impele la sangre En torrentes En mi corazón Debo desecharla Siento Siento que me desmayo La cabeza Se me va Pero No Debo resistir Así Puesto en pie Aunque Aunque todo mi cuerpo Se convulsione Y tiemblo Mis brazos Los muevo En todas las direcciones A un lado A otro Hacia adelante Hacia atrás Hacia arriba Y no No toco nada Nada Debería Pero Pero Me asusta El dar solo Un paso Solo un paso Tengo miedo Tengo miedo De tropezar Con Con las paredes De una tumba De mi tumba Estoy empapado Sudor Bruta Por todos Mis poros Jotas Huesas Muy frías Me cubre la frente La frente Casi dada Que agonía La agonía De la incertidumbre Se me está Haciendo Insoportable Intolerable No aguanto más Estiendo los brazos Lentamente Y un paso Hacia adelante Debo tener los ojos Desorbitados Me duele Esta oscuridad Pero si Continúa Un paso más Y otro Con cuidado Si hubiera Un rayo de luz Pero Todo en tinieblas Y Y sigo Sin tocar nada Me siento Algo Algo más aliviado Como si gozara De mayor libertad Mi destino Si no me equivoco No es el más Espantoso El más Horrendo Se cuentan Se cuentan Tantas atrocidades Sobre los horrores En las mazmorras De Toledo Cosas extrañas Que yo siempre pensé Que eran meras Fabulaciones Demasiado horribles Como Como para decirlas Solo de hacerlo En voz baja Muy baja Para aterrarme Para aterrarme A mí mismo No No lo haré ¿Qué han hecho? Me han dejado En este mundo Subterráneo De tinieblas Con el propósito De que me muera De hambre O puede que Puede que mi destino Sea aún más terrible Conozco bien El talante De los inquisidores Como para no creer Que el final Mi final Sea la muerte Una muerte cruel Más cruel Del acostumbrado Pero eso No me preocupa Me preocupa ¿Cuándo? ¿Y cómo ha de llegar? Pero Mis brazos Tocan algo Sólido Es Es un muro Diría que Que de piedra Y muy lisa Viscosa Y fría Seguiré Seguiré tocándola Pero Ten cuidado Actúa con desconfianza He oído Cada cosa Así Así Pero Esto es algo Que no me brinda La oportunidad De hacerme una idea De las dimensiones Del lugar En que estoy El muro Tan uniforme Puedo recorrerlo entero Y regresar Al punto de partida Sin darme cuenta De lo que he hecho Tenía Tenía un cuchillo Cuando Me condujeron Al tribunal En un bolsillo Pero no Ha desaparecido Porque La ropa No es mía No Ahora llevo Un bolso De grosera Esta meña De tener el cuchillo De tener el cuchillo Lo hubiera hundido En alguna grieta Así podría identificar El punto de partida ¿Qué hacer? Estoy tan confuso Esto no debo considerarlo Más que un pequeño inconveniente Ya sé El blusón Si rasgo el dobladillo Eso es Colocaré el trozo De dobladillo Arrancado Bien estirado En el suelo En ángulo recto Con el muro Así Al recorrer a tiendas El perímetro De la mazmorra Tendré necesariamente Que volver a encontrarme Con este trapo Pienso yo A no ser que La mazmorra Sea De dimensiones Tan grandes Que Que mis fuerzas No me permitan Recorrerla por completo Pero no Seguro que Que volveré a encontrarme Con este girón Déjalo así Bien Y sé prudente El suelo está Muy húmedo Y resbaladizo Un paso Dos Tres Cuatro pasos Maldita Entropeado Y no tengo Fuerzas Para Levantarme Estoy Estoy muy agotado Mi fatiga Es extrema Y se me cierran los ojos Se está apoderando El sueño De mí El sueño Y un amado Puedo mover El sueño Muerte 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 No Oh no Pero He estado soñando ¿Qué es lo que he tocado? Una garra Una garra Oh sí Una garra Y también Aquí Un pan ¿Cómo es que? ¿Qué importa? Estoy demasiado agotado Como para ponerme a reflexionar Sobre cuándo y quién ha dejado aquí Esto mientras dormía No No quieren que me muera De hambre O no quieren por ahora No No dejaré Ni una amiga bajar Seguiré explorando La mazmorra Antes Antes de tropezar Llegué Llegué a contar 52 pasos Sí 52 Así que Ahora 53 54 55 56 57 58 58 59 96 97 98 99 100 He tropezado como el girón de tela Que deje en el suelo O sea que En total 100 100 pasos Si Cada dos pasos Hacen casi un metro El perímetro es de De unos 46 metros Pero ¿Y su forma? El muro tiene Muchos ángulos No me puedo imaginar La forma de De esta cripta ¿Por qué es una cripta? No puedo pensar que sea otra cosa Y para que Todas estas indagaciones Poco puedo esperar Pero siento una curiosidad Me apartaré del mudo Y cruzaré el calabozo Como si fuera Por uno de sus diámetros El suelo Aunque parezca sólido Es peligroso Por el limbo que hay acumulado en él El limbo pegajoso Traicionero Traicionero 5 pasos 6 pasos 7 pasos Cuidado Puedes respirar en cualquier momento 8 pasos 9 pasos 10 pasos 11 pasos 11 pasos Se enredó Se enredó Entre las piernas El resto del dobladillo Lo he pisado Y ahora estoy De bruces Contra Un momento Mi barbilla Está apoyada En el suelo de la paz borra Sí Y mi mentón se apoya en el suelo de esta oscura mazmorra, pero la parte superior de la cabeza, aunque más baja que el mentón, no toca nada, ni mis labios, están como en el aire. Y mi frente parece que la baña un vapor pegajoso, huelo, un olor, el olor que emana de los hongos podridos, putrefactos, creo que si extiendo el brazo, he caído al borde de un pozo. Palpando la pampostea, es un pozo, es un pozo circular, aquí, bajo el bronzar. Puedo, sí, ya, puedo. He arrancado un fragmento de piedra, de una piedra rota. La dejaré caer al vacío, al abismo. Es, es profundo, muy profundo. Ahí abajo, ahí abajo, ahí abajo, me esperaba la muerte, una horrible muerte. En lo alto, como si subiera abierto y cerrar una puerta. Y por un instante, un rayo de luz, pero ya se apagó, tras cruzar suitamente la oscuridad. Oh, ahora comprendo, sé el destino que se me había preparado. Tuve suerte. Debo felicitarme por haber enredado el sallo entre mis piernas. Me ha salvado de cara al pozo, un paso más y, y el mundo, nunca hubiera vuelto a verme. Sí, si es que alguna vez, podrá verme. La muerte que acabo de evitar es del mismo estilo de las que he oído contar sobre la Inquisición. Criquen en historias fabulosas, frívolas, absurdas. Pero no, las víctimas de la tirada Inquisición solo pueden elegir entre dos formas de morir. Una llena de horrendas agonías físicas, otra entre los más espantosos horrores morales. Ahí a mí me han reservado esta última forma de morir. El largo sufrimiento me ha destrozado los nervios, hasta, hasta el propio sonido de mi voz. Sí, de mi voz, me asusta, me hace temblar. Esto me convierte en víctima propicia de las torturas morales. Volveré, volveré a rastras hasta la pared, con mucho cuidado. Prefiero morir junto a la pared que cayendo en alguno de los muchos pozos que, al menos en mi imaginación, pueda haber en este infernal lugar. En otra situación, con otro estado de ánimo, quién sabe, tal vez tuviera el valor de acabar de una vez con mi desdicha arrojándome en un abismo. Pero ahora, no me atrevo, soy un cobarde. Y además, no he olvidado lo que leí sobre estos pozos. La muerte súbita no forma parte del terrible plan de los inquisidores. Ya toco la pared. Estoy, estoy muy agotado. Pero, no puedo conciliar el sueño, los nervios. Estoy muy alterado, muy excitado. Debo dormir. 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 Muerte. 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 He estado Sí Me he dormido Pero ¿Por cuánto tiempo? Y a mi lado Otro pan Y otra jarra de agua Y tengo Una sed ardiente No he dejado ni una gota El agua Ahora me siento No, pero El agua Debía contener Alguna droga Me estoy amodorrando De una forma A la que no me puedo resistir Se apodera de mí Un sueño Un profundo sueño Como el de la muerte Como el de la muerte Abro 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 los ojos No sé cuánto habré dormido Pero ahora Ahora puedo ver los objetos que me rodean Gracias Gracias a un esplendor sulfuroso Que no sé de dónde procede Puedo contemplar la extensión Y el aspecto de la mazmorra Oh Me he engañado mucho acerca de sus dimensiones Sus muros No pueden tener más de 20 metros Todo el circuito Todo el circuito Qué extraño Me confunde Pero en el estado en que me encuentro Qué importan las dimensiones de la mazmorra En cambio Mi espíritu Sí Mi espíritu Parece interesarse Por las cosas más simples Tengo que buscar Una explicación Al error cometido A las medidas Ah Ya En la primera tentativa de exploración Conté 52 pasos Hasta el momento En que caí al suelo Seguro que en ese momento Estaba a uno o dos pasos Del trozo del girón de esta meña Que dejé en el suelo O sea que De hecho prácticamente Había finalizado el recorrido Pero al despertar Debí haberme vuelto Sobre mis propios pasos Por lo que Llegué a creer Que medía el doble De lo que realmente mide Sí Debido a la confusión En la que me hallaba No reparé En que comencé el recorrido Con la pared a mi izquierda Y que la terminé Con la pared a mi derecha Ese fue mi error En cuanto al tamaño De la mazmorra También me he equivocado Al tantear los muros Me encontré con muchos ángulos Por lo que creí Que era muy irregular ¿Cómo afecta la oscuridad? Total A quien despierta de un sueño Los ángulos Son sólo Unos pocos huecos Unas ligeras depresiones O nichos situados A trechos irregulares La forma de la mazmorra Es cuadrada Lo que tomé por mampostería Es hierro O algún otro metal Las enormes planchas Al unirse Ocasionan las depresiones Y toda la superficie De las planchas metálicas Está Está cubierta De los engendros De los monstruos Más espantosos Más horribles Que Son imágenes repugnantes Sólo pueden ser concebidas Por las siniestras mentes De los inquisidores Demonios amenazantes Tétricos esqueletos Y más y más seres abominables Aberrantes Los perfiles de estas monstruosidades Son nítidos Pero Los colores Están marchitos Y alterados Como Como por el efecto De una atmósfera húmeda Y el suelo El suelo es de piedra Y en su dentro Se abre el pozo Un pozo circular Me libré de sus fauces Por una especie De cíngulo Con un fuerte cordón De los que tienen Una borra Cada extremo Se enrosca Varias veces Alrededor de mi cuerpo Y de mis extremidades Solamente me deja libre La cabeza Y el brazo izquierdo ¿Por qué el brazo izquierdo? Para que pueda alcanzar Aunque para ello Tenga que hacer Un gran esfuerzo La comida que hay En un plato de barro Puesta a mi lado En el suelo Y no hay jarra No hay jarra de agua Y la sed La insoportable sed Me consume Y mis verdugos Quieren que aún sea Mayor mi sed Porque en el plato Lo que hay Es carne condimentada Con mucho picante ¡Malditos! Y el techo de la paz borra Tendrá una altura De unos De unos doce o dieciséis metros Y su construcción Semejante a la de los muros ¿Qué es? Esa figura En uno de los paneles Es la imagen Pintada del tiempo Pero No sostiene Una guadaña Parece Un enorme péndulo Como el de los relojes antiguos Ese péndulo Observándolo Atentamente Diría que se mueve Se mueve Sí Y diría que Oscile un poco Despacio Muy despacio Pero 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 se mueve El péndulo Se mueve Y eso Ratas Son varias ratas Enormes Las que salen del pozo Que está a mi derecha ¿Qué hacen? Sube Apresudar a mente Con ojos voraces Atraídos Por el olor De la carne Es mi comida Tengo que Ahuyentarlas Fuera Fuera de aquí Malditas bestias Es mi comida Atrás Se han ido Pero volverán Seguro que volverán ¿Y el péndulo? Ahora que lo vuelvo a mirar Oh pero El péndulo Me deja confundido Asombrado La oscilación La oscilación del péndulo Se ha ampliado Casi un metro Y su velocidad Lógico Ha aumentado Y Lo que más me conmociona Es que ha descendido Poco Pero se nota Oh Ahora lo veo bien Es Algo horrible El extremo inferior Lo forma Una bella luna De acero Reluciente De unos 30 centímetros De lado a lado Las puntas Hacia arriba Y el borde El borde está tan afilado Como una navaja Parece pesado Macizo Y desde el filo Se enchancha Hasta rematar En una forma Ancha y sólida Cuelga De un pesado Vástago de bronce Y todo el mecanismo Si Todo el mecanismo Silba Al balancearse Ya no me cabe dudar Del destino Que me han preparado Los inquisidores Se han dado cuenta De mi descubrimiento Del pozo El pozo Cuyos horrores Reservado Para un gozado Renegado Como yo El pozo Símbolo Del infierno Última tule Última prueba De todos los suplicios Evite caer en él De una forma fortuita Y sé que la sorpresa La brusca Precipitación En los tormentos Constituyen Una parte importante De las ejecuciones Secretas Pero Al no caer en el pozo No han pensado En arrojarme a él Por la fuerza No Eso no le satisfacería Estoy destinado Estoy destinado Y esta vez Sin posibilidad De escapar A mi destino A un final diferente Y más benigno Más benigno Pero Sonrío Irónicamente Al pensar En tal palabra Y ahora Durante largas horas Horas de horror Contaré Las oscilaciones Cada vez más rápidas Del péndulo Pulgada Tras pulgada Centímetro A centímetro Movimiento Tras movimiento Y su descenso Descenso gradual Calculado Por mentes diabólicas Pasarán días así Días que se me antojarán Siglos Y cada vez Más Y más cerca de mí Han pasado seguro Muchos Muchos días Ahora El péndulo Oscila tan cerca de mí Que hasta huelo Su mal oriente Su aclariento De mi olfato Se adueña el hedor De la afilada cuchilla Creo haber cansado al cielo Con mis ruegos Con mis plegarias Pero seguiré haciéndolo Pidiendo que el péndulo Descienda con más rapidez Que esto se acabe Pero no Tengo que incorporarme Ir al encuentro De la espantosa cimitarra Del horrible alfanje Que es la cuchilla del péndulo Llegará 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 No puedo No puedo No puedo No tengo fuerza Parezco un hijo Mirando y mirando Un nuevo juguete Mirando la cuchilla Esto es tan Parece Que no hay cambio En el descenso del péndulo Pero Sé que hay demonios Que me observan Que me miran Atentamente Pueden detener O acelerar El movimiento Del péndulo A su antojo Y me siento enfermo Muy débil Como después De un prolongado ayuno Mi naturaleza Pide alimentos Alargaré El brazo izquierdo Y Estas Santaduras Ya Puedo coger Un pequeño De resto De lo que han dejado Las ratas Y ahora Ahora Pasa por mi mente Un pensamiento Un pensamiento De alegría Y de esperanza Pero ¿Qué tengo yo que ver Con la esperanza? Es Es como un pensamiento Que apenas puede tomar forma Tenemos muchos así Que no se completan nunca Pero Lo que es aquí Cercana a mí La cuchilla del péndulo Atado de manera Que apenas puedo mover Mi brazo izquierdo ¿Cómo Hablar de esperanza? Estoy convirtiéndome En un imbécil Un imbécil Que desea asirse A una tabla de salvación Esperanza Y el péndulo Más cerca de mí ¿Cuál es mi esperanza? El péndulo Su oscilación Forma Un ángulo recto Con mi cuerpo Extendido Veo que la media luna Está orientada De manera Que cruce Para que me corte Por el pecho Por el corazón Cuando llegue totalmente Hasta mí Rasgará el blusón De esta meña Y volverá A repetir La operación Una y otra vez A pesar de su recorrido Amplio y terrorífico De unos diez metros Tal vez más Y del fuerte silbido Que produce Lo único que hará Durante un minuto Será cortarme el blusón No No quiero ir más allá No quiero pensar Lo que hará después Solo pensar En el ruido Que producirá La cuchilla Al cortar el blusón En la particular Sensación Del roje De la tela La sensación Que producirá En mis nervios Siento de entera Y el péndulo Sigue bajando Sin pausa Más Más abajo Siento un gran placer Muy extraño y frenético Al comparar su velocidad De arriba abajo Con la De un lado a otro Y vuelve Una y otra vez Con el auñido De un infernal espíritu Hacia mi corazón Con paso sigiloso Como el de un tigre Más bajo Invariablemente Más bajo Viva A unos pocos centímetros De mi pecho Tengo que liberar El brazo izquierdo Solo está libre Desde el codo Hasta la mano Únicamente Puedo llegar Hasta el plato Y del plato Hasta la boca Otro esfuerzo Otro esfuerzo Si rompo Las ataduras Por encima De mi codo Podré intentar Agarrar Agarrar el péndulo Cierran espasmódicamente Cuando baja ¿Qué alivio será la muerte? ¿Qué indecible alivio? Pero Pero tiemblo Retiemblan todos mis nervios Al pensar que basta Con que el péndulo Desciende un poco más Para que su cuchilla Llegue a mi pecho Esa Esa es la esperanza Que me hace temblar así La que encoge Todo mi cuerpo Es la esperanza Que triunfa En el potro de tormento Que susurra Al oído De los condenados A muerte En las mazmorras De la inquisición Pero Bastan ya Bastan ya Diez O doce oscilaciones Para que el acero Se ponga en contacto Con mi blusón Pero Ahora Pensándolo Me invade una calma Es la calma aguda Profunda Concentrada De la desesperación Creo que Realmente Después de muchas horas Después de muchos días Es cuando me pongo a pensar La banda El cingulo con el que estoy atado Es Es de una sola pieza No son ligaduras Separadas Lo que me tienen Inmovilizado Así que El primer roce De la afilada cuchilla Bastará Para cortarlo Por lo que Por lo que Me permitirá Desatarme Con ayuda Del brazo izquierdo Pero Que terrible Es la proximidad Del acero Y que mortal Puede ser El resultado De la menor lucha Acaso además Los inquisidores No han pensado En la posibilidad De poder Desatarme Es probable Que la venda Que cruza Mi pecho Sea en el justo lugar Por donde pasará La cuchilla Del péndulo Creo que Pero Aunque débil Es mi esperanza Mi última esperanza Levantaré Cuanto pueda La cabeza Y Oh no El cingo Envuelve Todos mis miembros Y mi cuerpo Por todas Partes Por todas Partes Excepto Por el lugar Por el que Pasará La cuchilla Del péndulo Asesino Mi cabeza Hacia atrás No quiero ver más Pero Tengo otra idea Algo que Cuando comí Pasó borrosamente Por mi mente Es un plan Insensato Pero Es un plan Me pondré A ejecutarlo De inmediato Desde hace horas Cerca del armazón De madera En el que estoy atado Sé que pulula La rata Son atrevidas Salvajes Rosadas Voraces Me miran Perversamente Con sus ojos rojos En cuanto Me quede inmóvil Me harán Su presa Y me pregunto A qué alimento Se han acostumbrado En el pozo A pesar de todos Mis esfuerzos Por impedirlo Han devorado El contenido Del plato Salvo unos pocos restos Y yo Ni un momento He cesado De mover las manos Sobre el plato Pero Tal movimiento Ha acabado Por no ser efectivo Clavan Sus colmillos En mis celos Malditas Pero Puedo coger Lo que Aunque En el plato Con los restos De la carne Fronto Voy alzamente El cimro Hasta donde Puedo llegar Y Y ahora Alzar el brazo Me quedaré Quieto Sí Sin apenas Respirar Ah Al cesar El movimiento De mi mano Parecen Sobresaltadas Es como si Las ratas Temieran el cambio Han retrocedido Alarmadas Las hay Que se esconden En el pozo Pero Solo por unos momentos Son muy voraces Al observar Que no me muevo Ya un par De las más atrevidas Han saltado Al armazón Olisquean El cíngulo Si no me equivoco El que lo olisqueen Es señal De un asalto general Tropas de refresco Salen rápidas Del pozo Ahora Es escalofriante Clavan las uñas En la madera Las calan Las recorren Saltan Por centenares Sobre mi cuerpo Y no les importa El movimiento Del péndulo Me oprime Se amontonan Sobre mí Se retuercen Sobre mi garganta Buscan con sus labios Las ratas saltarían Dejarían de comer Y Siento Siento que estoy libre El cíngulo Cuelga ahora tiras Pero el péndulo Ya prive mi pecho Ha cortado en un sol Me ha alcanzado Ahora O nunca Agito la mano Y las ratas Huyen en tumulto Y así Con movimiento uniforme Cauteroso Lento He deslizo Encogido Hacia un lado Y Ya estoy libre Del cíngulo He escapado Del péndulo Y ahora ya Ya Vibre sí Pero Sigo En las garras De la inquisición El péndulo En cuanto He saltado Del armazón Se ha detenido Una fuerza Invisible Tira de él Hacia arriba Hacia el techo No No Todos Mis movimientos Han sido Espiados Libre Acabo de librarme De una muerte horrible Para caer En otra peor Pero Y los muros De hierro Que me rodean En la mazmorra Sin que me haya dado cuenta Ha habido un cambio No lo puedo apreciar Con claridad Pero ¿Qué puede ser? Y esa luz Sulfuria Que ahora ilumina La mazmorra Procede De De una fisura De poco más Un centímetro De ancho Que se extiende al pie De todos los muros Muros de hierro Que están Separados Del suelo Por más que miro Por la abertura No puedo ver Lo que hay atrás Ahora me doy cuenta Los contornos De las figuras De los muros Son bastante nítidos Pero Pero los colores Borrosos Indefinidos Y ahora Los colores Tienen un brillo Sorprendente Cada vez más intenso Crece más Y más Y da A las espectrales Y diabólicas Imágenes Un aspecto Que Que quebrantaría Nervios Más resistentes Que los míos Ojos de demonio De una vivacidad Feroz y siniestra Me asestan Sus miradas Desde mil lugares Desde donde Al principio No sospeché Que hubiera ninguno Relucen Con el brillo Lugre De un fuego Que yo no quiero Absolutamente Ni tan siquiera Imaginarlo No alcanzo A imaginármelo Como algo Irreal Irreal Me llega el olor A hierro candente El vapor Que surge Del hierro Carrentado Es un olor Sofurrante Invade Más y más La mazmorra Un brillo Cada vez más intenso Luce en los ojos Que observan Atentos A mi agonía Tono más subido De rojo Se expande Son los pintados Y sangrientos Horrores Me resulta Difícil respirar Está claro Muy claro Lo que me han asignado Los inquisidores Nadie Tan implacable Como ellos Nadie Tan satánico Como ellos Retrocedo El candente metal Hacia el centro De la mazmorra Ante la horrible Destrucción Que me aguarda La idea La idea De la frescura Del pozo Es para mí Alma Como un bálsamo Al borde Del pozo Miro Hacia abajo Y El resplandor Del techo Hordiente Ilumina Sus más secretas Mis cavidades Pero no Me niego A comprender El significado De lo que estoy viendo Pero acaba Por abrirse paso Por avanzar Poco a poco Hasta mi alma Hasta el de mi mente Estremecida En mi ahogado Corazón Ah no Una voz Una voz Para expresarlo No Todos los horrores Excepto ese No 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 Apartado Del borde Del pozo Es algo Tan horrible Ahí abajo No Pero El calor aumenta Es como Como si tuviera Mucha fiebre De repente Otro cambio Ha tenido En la mazmorra En su forma ¿Qué es lo que Por dos veces Me libré De la venganza De la inquisición Pero Tal venganza Ha aumentado Ya no va a haber Más juegos Con la inquisición La reina De los horrores De los espantos La mazmorra Era cuadrada Era Ahora Dos de sus ángulos Son agudos Y por lo tanto Obtusos los otros dos Y el espantoso contraste Aumenta rápidamente Y ese ruido Y ese ruido Como un gemido Sordo Profundo Quejumbroso La mazmorra Se ha transformado En un rombo Y el cambio El cambio No solo es No deseo No espero Que se detenga Prefiero apretar Mi pecho Contra los muros rojos Como si se tratasen De vestiduras De eterna paz La muerte Cualquier muerte Salvo la del pozo Oh pero Que estúpido Insensato Como es que no he comprendido Que el único propósito Del hierro cantente Es el de precipitarme Al pozo Como resistir Suerdo Y aunque pudiera Como resistir Como hace frente A su empujo El rombo Se achata Cada vez más Con una rapidez Que no deja tiempo Para mirar Se aplasta Se hace Cada vez más Plado Y su centro Su punto más ancho Ya que no justo Sobre la boca De un pozo Sobre la boca Del abismo No puedo Retroceder No puedo Hacer frente A los muros Me queman Apenas tengo Donde poner el pie Me rindo Me voy a caer Al pozo Siento que vacío En su borde Pero ¿Qué es? Como Como el rugido De mil ruedas Retroceden los muros Caigo Caigo en La mano La mano La garra Soy el general Lasalle El general El general Lasalle General de la caballería De Napoleón Nuestro ejército Ha entrado en Toledo La inquisición Ha caído en manos De sus enemigos Y usted está a salvo Así finaliza Uno de los más Sobrecogedores relatos De Edgar Allan Poe El pozo Y el péndulo Un relato En el que pasamos De un sobresalto A otro Angustioso Tenso Tan palpitante Como nuestro corazón Al vivirlo Un relato 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 Un relato